Increíble su trabajo, increíble la precisión con la que la han desarrollado, cómo se han dejado de manifiesto todos los testimonios que habían de ponerse de manifiesto y decir simplemente que hoy estamos un día más cerca de que a Diana se le haga justicia. La absoluta falta de empatía y de arrepentimiento, cuando en presencia de la Guardia Civil, viendo cómo estaba la niña depositada en ese pozo después de 500 días, este individuo no mostraba ningún tipo de emociones. Tanto como para que al año siguiente se animase de nuevo a intentar meter a otra niña en otro maletero que hubiera terminado en el mismo pozo. Estas son las personas de las que estamos hablando. Así que si alguien duda de que para prevenir a la sociedad estos individuos hay que ponerles a buen recaudo.